Ojo con estas dos noticias de Barcelona, empezamos por Gerard Piqué. Desde que el pasado 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y por tanto privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave tentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Asimismo, el futbolista denuncia que ha habido un acoso mediático por parte de los paparazzi. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano. Gerard Piqué ha respetado siempre la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, y es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. Aclaran los abogados del deportista antes de revelar que se han solicitado medidas cautelares de alejamiento y emprendido acciones legales. No obstante, en las últimas semanas se han producido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteren su vida familiar y vulneren los derechos de sus hijos. Dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer su derecho de intimidad, seguridad y tranquilidad, anuncian también en el comunicado remitido a la prensa. Por tanto, comunicado oficial de un Gerard Piqué bastante molesto, con parte de la prensa por su situación personal, vamos ahora a hablar de Martin Bradway, nuevo jugador del Real Club Deportivo Español, pero que ha dejado un mensaje en redes sociales como despedida del FC Barcelona. Tras hacerse oficial la desvinculación del contrato de Martin Bradway con el FC Barcelona, el futbolista danés ha publicado un tuit en el que expresa el agradecimiento de haber vestido la camiseta blaburana. Ha sido uno representar a este club, siempre he dado lo mejor de mí por la afición y el club, y siempre estaré agradecido por el apoyo mostrado. El Barça y el delantero central han decidido separar sus caminos, aunque tenían contratos hasta el final de la temporada 2023-2024. Bradway llegó al club catalán procedente del Leganés. Durante el mercado de invierno de 2020, por 18 millones de euros. Desde ese momento, el atacante ha disputado 58 partidos, en los que ha firmado 10 goles y ha dado 5 asistencias. En la última temporada sufrió una lesión en la rodilla izquierda, que le tuvo apartado del campo y solo jugó 4 partidos de la liga, en el que marcó 2 goles y dio 1 asistencia y 1 de la Copa del Rey. Xavi le comunicó al jugador de 31 años, que no entraba en sus planes y que tenía que buscarse otro destino. Ahora se habla de que el ariete estaría ultimando detalles de su nuevo contrato con el Espanyol, con el que ya ha pasado el reconocimiento médico. Tanto esta ha sido la despedida del danés del FC Barcelona.